Música Para este sábado 23 de diciembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Música En Quilpo y Vía Alemán habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 29 grados. Música Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 29 grados. Música En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 32 grados. Música Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Música Los indicadores económicos para este sábado 23 de diciembre son La unidad de fomento es de 26.791 pesos con 23 centavos. La unidad tributaria del mes de diciembre es de 46.972 pesos. El dólar 620 pesos. Música 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 Música